Aquí cerca del lugar donde vivimos, pueden ver este callejón que es largo aproximadamente, unos 400, 500 metros, y yo le llamo el Callejón de las Piedras. No sé cuál fue la idea, pero me parece bien, porque esto pues divide, o fue la división entre el otro barrio y este barrio. Entonces, creo yo que por eso se pusieron estas piedras, que además son distintas, me gustan. Son diferente tamaño y diferentes, no sé cómo decirlo. Este, tal vez minerales, pues diferentes tipos de piedra. Entonces, se me hace muy interesante compartirles esta imagen. Hay unas que tienen ciertas vetas, como esta. Está distinta. Nada es igual. Y por esto, se me hace apropiado para compartirles. Seguimos con los diferentes tonos y diferentes tipos de piedras. Me imagino que cada uno se ha de pesar arriba de 80 o 100 kilos. También pueden ver que ya hay muchas hojitas tiradas, porque pues ya está terminando el otoño. Estás listo. Estoy bien. Este tipo de piedra Otro tipo El callejón de las piedras Se me hace interesante Por eso Se los comparto amigas Y amigos Ok Sin más Aquí Le doy fin a este corto Video Que vean los diferentes tipos de piedra Que hay por aquí Como esta Se me hace interesante Muy veteada Parece una joya Bien Otra Diferentes Diferentes Todas Diferentes Diferentes